Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quiero invitaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos todos los días y os dejo el link en la descripción ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí de nuevo en Kogama con Manu, con Kiro y con Tokimaaas ¡Hola! Hoy vamos a hacer un parkour super épico de Facebook, besos, YouTube Y vamos a ver quién va a ganar, ¿vale? En sus puestos Yo me voy a ir al equipo de YouTube Vale, y tú Kiron te quedas conmigo, vale Pues vale O tú, Kiron, ¿quién quiere? Venga, cambiarte de equipo, cambiarte de equipo Tú te vas para YouTube ¿Te has suicidado? Oh my God Vale, 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 ¿estáis ready? Yo estoy ready Ready, 3, 2, 1 Ya, vale, vale, vale ¿Quién ganará? Facebook o YouTube ¿Quién será mejor? Tengo que tocar las banderas, ¿eh? Kiron ¿Que tengo que qué? Que tocar las banderas Sí, sí, tócalo, tócalo La otra creo que no la ha tocado La otra creo que no la ha tocado ¡Ay! ¡Uy! Esto salta, esto salta, esto salta Boti, 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 Boti ¿Pero por qué salta? Boti, Boti, ¿qué tal? ¡Me muerto! ¡Me quemo! ¡Te mueres, te mueres! ¡Mira! ¡Que va a perder Facebook, tío! ¡Tienes que darle a la K! ¡Dale a la K! ¡Dale a la K! ¡Dale a la K! ¡Uu! ¡Qué muerto! ¡Ricones, ricones! ¡Me lo tomo los malos! Boti, Boti Boti, Boti Oye, ¿cómo va esto de la pared? Tienes que darle mucho el espacio Pero yo ¿para qué te ayudo? ¡No, dale! Yo sigo para arriba Yo sigo para arriba Mientras ustedes morís Y morís Y morís Y morís Y eternamente Mira, pero que todo el rato me caigo ¿Dónde me caes? Mira, llegó Llegó, llegó Muy bien ¿Cómo hago esto? ¡Corre, corre! La pared Tiene que salir al espacio rápido Al espacio rápido ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vale ¡Curri, que me va a alcanzar! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, tí, 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 tí! ¡Que me va a alcanzar, Manu! ¡Ah! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Muerte! ¡Me muero! ¿La torre? ¿Qué me cuentas? ¡Que me cuentis! ¡Que sí! ¡Sí! ¡No lo vamos a perder! ¡Que veneno, que veneno! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien! Este es más complicadito ¿Cómo haces esto? Te tienes que ir más o menos a la esquinita y de esquinita haces así, esquinita, esquinita ¡Ostras, Tina! Esquinita, esquinita ¿Tú cuántas horas has jugado hecho ya? Yo nada, dos o tres horas Toda la noche, noche, ¿no? ¿Qué dices? Toda la noche, noche ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, adiós, Pringis Facebook va a ganar ¿Te lo has pasado? Sí ¿Qué? Tina, yo esto no me lo paso, eh No, no, no Te veo morirte, de esquinita a esquinita Tú tienes que ir al finito ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una cosa que viene en un vídeo tuyo ¿El qué? Mira, oye Mira, oye Como... Pero es mal que se ven en un vídeo, se ve muy bien, Kira Muy bien Hombre, va, hay que ser fan, hay que ser fan ¡Jajaja! ¡Woooh! ¡Sí! ¡Woooh! ¡Qué! ¡Qué imposible, imposible! No ¿Qué? ¿Qué te ha adelantado? No, no ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Seguro? Segurísimo, vamos ¿Que te mueres, Duque? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Mira, Manu! ¡Mira, Manu! ¿Dónde estás? ¿Subiendo la pared negra esa con rojo? ¿Qué? Esa la subió hace un rato Esa la subió hace un rato ¿Y dónde estás? ¡Ahhh! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ay no! ¡Que YouTube va a ganar! ¡Que te lo voy a decir! ¡Claro! ¡Te ha ganado! ¡Te ha ganado! ¡Te ha ganado! ¡Ya ha ganado! ¡Vamos! ¡Que no ha ganado! ¡Es mentira! ¡Mira que ya voy, que estoy subiendo! ¡Tira! ¡Ya ha adelantado! ¡Vamos, seguro! ¡Vamos! ¡Mentira! Como en barra TP, ManuKrao, ¿no? Sí, sí ¡Suscríbete! ¡Mano, ayúdame! ¡Manu, ayúdame! ¡Que ya no puedo pasarme estas cosas de... ¡Pero, hay que tener ir a la vista de aquí! ¡Por contrario! ¡Que me cuesta! ¡Que dice! ¡Si está contigo! ¡Aaaah! ¡Mano, así no va a llegar a ningún lado! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Que resbala! ¡Que esto resbala! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Resbala! ¡Es imposible esto! ¡Es súper lejos! ¡Es súper lejos! ¿Cómo? ¿Cómo haces para moriros antes? Con la K, con la K Con la K de Kilo Tío, pero, pero, que me cuentas, tío, que me cuentas con esto ¿Dónde está? ¿Dónde está mano? ¿Dónde está mano? ¿Cómo puede matarse? Con la K Con la K, con la K A mí no me ha dicho lo tampoco más Que sigue, mueres antes, mueres antes Tío ¡Hola, quiero! ¡No toques, no toques, no toques! ¡Hola, quiero! ¡Verdad, güey! ¡Te vamos a ganar! ¡Corre, corre! ¡Mira mano, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Sí que va antes, sí que va antes ¡No, no, 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 no! ¡Kiro, por tu madre! ¿Cómo subes aquí? ¿Cómo subes aquí? ¿De aquí dónde? No entiendo cómo has estado aquí ¡Sí, sí, sí! Esto hace el botiboti, esto ¡Vamos mano, vamos mano! Esto es con botiboti, esto es un saltador Entonces, de aquí ¿Son los saltadores? Sí, 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 los rojos son saltados ¡Tío, que se lo ha pasado! ¡Corre, Kiro! ¡Que YouTube va a ganar! ¡No puede ser! ¡Que Facebook tiene que ganar! ¡Vamos, que no pasa! ¡Uy, esto qué es! ¡Vale, me lo pasé! ¡Uy, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Tira! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, tira! ¡Que esto se va a subir el espacio! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Manu! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos, me lo ha pasado! ¡Me lo ha pasado! ¡Yo y esto! ¡Esto es súper atrás! ¡Vale, vale, lo conseguí, no entiendo esto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que nos estamos disparando, pero! ¡What! ¡Ah! ¡Que yo sé que se hizo! ¡Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya os veo! ¡Hay que construir! ¡Lo tenéis que construir! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No me lo requiero! ¡No! ¡No me lo requiero! ¡Que yo tengo, que yo tengo! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cojo pistola! ¡Tuki, tío! ¡Tienes que estar aquí ya! ¡Que me tienes que ir! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Uy! ¡No! ¡Tiene, tiene! ¡Ah! ¡No! ¡Que muero! ¡Corre! ¡Me quedo enganchado! ¡Me quedo enganchado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Que te lo pago, Manu! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, Manu, Manu, Manu! ¡Llega! ¡Manu, confío en ti! ¡Vamos, Tina! ¡Mira, ya tienes el paso hecho! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Tina! ¡Pero si no lo tienes superman! ¡Para caos! ¡No tienes superman! ¡No ha dejado los boquetes ahí en medio! ¡Mira, mira, mira! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vale, ya voy por el hielo! ¡Yo! ¡Va por el hielo! ¡Ahora va por el hielo, tío! ¡Aaaaaaaaa! ¡Que llego! ¡Que llego! Tío, 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 que muero, que muero, que muero, que muero, que muero Corre, corre Es que mi parkour es un poco complicado Es un poco caca, tío Te has hecho un poco mal Que llego, que llego, que llego, que llego No, al lado de la bandera Que llego, que llego, que llego Sí, llegué, llegué, llegué ¿Ha llegado? Vale, pues corre, 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 corre Yo me gané todo Que se calle, que es por poco tiempo Este manu como mola Se merece una ola No, no, no Mentira Uff, que susto, que susto Ah, no, pues no te crees Así que gané No 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 puede ser, tío Ha ganado YouTube Tío, ha ganado YouTube Ay, ve, ve, ve Ve lo que pasa Ve lo que pasa cuando enfrentas al gigante de Uber Mira, tira los hacks, tira los hacks, eh Ojo ¿Y sabéis quién es la pie de YouTube? Toma No, tío, nos han derrotado Bueno, chicos Si queréis más parkour de este estilo Que están súper guay, súper divertidos Tenéis que dejarlo en los comentarios Y si queréis que hagamos reto Quien pierda o quien gane Dejar un reto para Manu y para Duki Exacto, exacto, exacto Dejáis en los comentarios los retos que queréis que hagamos Y nada, que espero que os haya gustado un montón de este vídeo Si es así, pulsa el like favorito Suscribete a los canales de Manu, de Duki y de Giro Que van a estar en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!